Era sabido por todos los interesados y enterados que esto iba a generar broncas por cómo se está dando el procedimiento, por los dineros, por quiénes van a participar, en fin, ¿no? Pero a mí me sorprende de sobremanera, fíjate, está hecho para que solo participen los partidos políticos, ¿no? Van a poner a senadores, diputados y el presidente y Mancera, cada quien va a elegir a seis, ¿no? Ya sean de los mismos partidos o seis notables o seis de lo que sea. De quién sabe dónde se los vayan a sacar. Pero entonces falta la ciudadanía, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues ahora que hay un gobernador, también hay gente en los municipios y de diputaciones locales y federales, al menos uno de cada uno, que son independientes, que llevan con la vida independiente. Entonces, pues, ¿por qué no me puedo lanzar? Yo quiero ser parte del constituyente. Bueno, resulta que si te quieres lanzar y tú lo sabes muy bien, ahorita no lo vas a decir porque es el experto, tienes que juntar, yo pensaba que eran 65 mil. No, no, no. 72 mil firmas. 72 mil, 73 mil, por ahí está. Lo que significa reunir en un mes 150 firmas casi que por minuto, ¿no? Durante 24, no, no acabas. Además, sácale la copia de la credencial. La otra vez dije, ¿cuántas serán 70 mil hojas, no? De las copias. Oye, ¿se llena una casa? Sí, no, es muchísimo. O sea, ¿a qué hora revisa el INE también eso? Bueno, pero tú eres el experto. Esa es una de las reglas que están poniendo, ¿no? Este, hay que ver, esto del constituyente tiene mucha relevancia porque es un acto fundacional. Van a fundar una ciudad, este, un estado nuevo. Es lo que se está fundando aquí. Las reglas de este estado que se está fundando y uno pensaría que como un ejercicio democrático, pues, tendrían que participar todos, si es de todos, o principalmente, o poniendo en primer lugar, pues, a los ciudadanos, ¿no? En reconocimiento a que ellos van a ser los principales beneficiados, pero también los principales perjudicados, ¿no? Sin embargo, esto, este acto fundacional que se está haciendo desde que se dio la declaratoria de validez y después ya que tomó validez esta situación y ahora que está la formación del constituyente, ha hecho de lado a la gente, ¿no? No está reconociéndole ni que somos ciudadanos, no nos está reconociendo, ya no digamos ni nuestros derechos políticos y aunque lo puedan decir en forma, como dices, en los hechos, se ve claramente. Dice, va a haber candidatos independientes. Oye, qué bueno, ¿no? Quien quiera participar por la vía independiente, adelante. Pero ahí es donde está, donde la puerca tuerce el rabo. Sí, sí. Donde se acaba la fiesta, donde ya, que no es su madre todo, donde ya, ya ni modo, ya acabó. ¿Por qué? Porque están poniendo condiciones de requisitos demasiado... Demasiado altos, ¿no? Son imposibles de cumplir, no difíciles, imposibles. ¿Quién puede juntar, como dices, 73 mil firmas en 30 días? Porque te están dando 30 días para hacerlo. Estaban haciendo algunos, revisión de datos algunos, este, periodistas y analistas y estaban viendo de que se pide el 1% de la lista nominal, de que hay en el Distrito Federal, corresponde a esta cifra. Pero estaban viendo que se está pidiendo más firmas de apoyo que los votos que tuvieron varios partidos... Sí, por supuesto. ...en el Distrito Federal en las pasadas elecciones. Bueno, el diputado más votado en el Distrito Federal tuvo alrededor de 33 mil votos, ¿no? Por un constituyente independiente le están pidiendo 72 mil. Oye, oye, ¿no hay equidad? No, ahí hubieran mínimo pedido, no sé, el 0.5%, incluso hasta más abajo, ¿no? El 0.2%, porque se supone que la idea es que todos seamos parte, o todos los que estén interesados sean parte de este proceso fundacional.